En este video veremos, como el Seco o Chepe como algunos le llaman, está muy activo haciendo un en vivo, por lo que busca hacer una batalla con Gladys la sirenita, al comenzar la batalla, Gladys no tardó mucho para comentarle al Seco que le iba a poner a Nayeli para ganarle en las batallas, pero el Seco se emocionó al saber que con Gladys estaba la Nayeli, y comenzó a decirle una cantidad de piropos, la Nayeli al oír al Seco, se nota un poco nerviosa, y Gladys le comenta al Seco, que como la Nayeli no fue de nano a lo mejor se casaba con él, será que el Seco en realidad está interesado en la Nayeli, y hoy que tiene el camino libre porque no está nano, intentará conquistar Nayeli o será que es puro shows, veamos el comportamiento de Chepe con la Nayeli, y la actitud de estas y a los cumplidos del Seco. Te vemos desde Nueva Orleans, dice, ey que bueno brother, que bueno, y Ale dice, no sé, no sé, no sé Ale, no hay café ahora dice, Ana bien, sabe, ay Anita, mira Anita, es lo que no tiene que faltar en esta casa el café, buenísimo, y por colmo no me gusta el café caliente, solo helados. Sí, la verdad que sí, saludos de Texo, dice. Seco, ¿qué pasó? Bendiciones, bendiciones, gracias por la palimita. Ay, Seco, Seco, ah, ¿qué pasó mi Seco? Que saludos de Los Ángeles, hey brother, gracias, saluditos, espero se encuentren muy bien por allá. Llegó el casaquero del Seco. Hola mi amor, llegué yo, dice, Paola, hey, saluditos, Paola, bienvenida, corazón. Llegó, espérate, espérate, ya voy a poner a la Nayeli para ganarte. Ey, vos eres novio de la princesa, dice, no sé cuál, para mí todas son princesas. Nayeli, pedí ayuda ahí, mira, ganémosle. Gánele al Chepe Pajero, que solo es paja. Hola hermosa, ¿cómo estás, cosita bella? Pónemela, me la voy al cuantierro. Seco, dice Seco. Hola preciosa, ¿cómo estás? Qué linda, te ves. Miráme, Nayeli, esos ojitos bellos, me encantan. Oigan el comentario de Gladys y la reacción de Nayeli a los piropos del Seco. Y miráme, Seco, ¿será que como no huele del nando? Ahorita, déjenmelo, ahorita, Nayeli. Vaya. Es que esos ojitos bellos, miráme, ay, qué linda, mi vida. Yo quiero ir. Gánele al Chepe, gente. Es de nando, sí, sí, es de nando, yo. Saludos, Seco. Saludos, Selma. Chepe, no digas eso porque después a mí me van a matar. Gracias, Lore. Nayeli, ojitos bonitos. Estás metido, mira, el baño. Es que la sonrisa. Mira. ¿A dónde vas, pues? Al baño. La corrí, mira. Me corrieron a la Nayeli. Te apurás, Nayeli. Te apurás, no, yo tengo. Enricto, gracias, gracias. Mirá, veáte, Enricto. Acá te escribió, mira, te mandó un regalo, mira, pónete aquí. ¿Qué puso? Saludos, dices, saluditos. Al parecer Henry está pendiente del en vivo y para demostrarle al seco su interés por Nayeli, le manda una rosa, vean como reacciona Nayeli al detalle de Henry. Dice, hola seco, y dice, ¿sabes de escuela? Hasta el baño fue con esos piropos. A ver, más de otra. Gracias, Pedro, gracias por la rodita. Ah, bueno, gracias Henry. Beso. Ahí está este Pokémon de más. Vaya, mira. Ay, se ve cómo se llama. Vidal, gracias, árbol. Ganémosle el seco. Dije mi comadre Nayeli, dije, sí, la verdad que sí. Gracias, gracias, profesor Rosita. Gracias, gracias, yo, tan gracias. Y la escucha a los que andan hueliendo. Dice que se van a enojar a Alejandra y dicen, no, ve a Alejandra, no vas. El otro día le dije, Alecín, hiciste que armar, le dije, con la gente en el vivo. ¿Y eso por qué le dije? Ay, por lo menos en ese ratito deberías apoyarme, le dije. ¿Y cómo no me dijo? Gracias, Azul, agradecadores. Pero de un solo llegas a decir, ¿qué te pasa? Te sentís bien. Uy, ya vi, gracias. Preciosas pruebas, Rosita. Gracias, gracias. O sea, ¿qué? Ay, eso. Lloratán, gracias, Lloratán. Magui, gracias pruebas, Rosita. Gracias, chicos. Sí se puede, chico, dígale, sin dar un éxito. Gracias, gracias. Jerry, matarte, vaya, porque si gustas, vos vales en la rosa. Fuímonos, fuímonos. Algo huele. Gracias. No, hombre, si ya me bañé. Lo que pasa es que ando esta gran camión. Gracias, Lloratán. No, 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 gracias, Javi, gracias, gracias. Ay, miren, ahorita lo que te mandó, ¿ves? Gracias, Jerry, no, pero ese no es para mí, ese es para usted. No, 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 para vos. Gracias, pero bendiciones, brother. ¿Va a qué para mí, Gladys? No, para vos. Sí, me gustó esa aventura. Están bien, chivo. Uy, gracias, brother. Gracias, bendiciones. No, es mentiroso. La verdad que sí estuvo muy bonito todo donde fuimos. Nada para nada. Qué desileno. Ganémosle al seco. Fuímonos, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Ojitos bonitos. Gracias, Gladys. Dice, Abby Guzmán, saluditos, Abby Guzmán. Después del simple comentario que le hicieron al seco, que Alejandra lo regañaría por lo que le dice a Nayeli, el seco se calmó. Saludos, Nayeli. Gracias, gracias, Gladys Castro. Gracias, Gladys Castro. Gracias. Mi tucaya, mi tucaya, mi tucaya. Esos perros están volviendo. Eh, tucaya. 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 Sí le olvidó que iba para el baño. Ah, sí, la verdad que sí. Sí. Un saludo desde Colombia. Ey, Anderson, bendiciones, brother. Vives con Armando Seco y... Y acuarde. No, nada más lo ando visitando. Al rato llegamos allá a Oriento otra vez. Un saludo, saludito, brother. Saludito. Ya está dormido. Ey, gracias, brother. Ay, ya está dormido ya. Salud. Esperamos en Oriento. Gracias, Lorena. Gracias. Ajá, ajá. Muy, gracias, gracias, chico. Gracias, gracias. Bueno, dejó a cero. Dejó a cero lo que hizo el ruin el seco. Mira, lo que hizo el ruin. Gracias, gracias. Tienes las bendiciones. Venite. ¿Ah? ¿Ah? Gracias, Ostra. Susana, gracias. Vero. Sí, sí, mirá. Chepe. Mi tucayo, Chepe. Gracias, Chepe. Eduardo, gracias. Stephanie, muchísimas gracias. Gracias. Vamos, Lore. Lore, gracias, Lorenta. Gracias por esa rosa. Nada más que tú. Gladys, es cierto del que el... Gracias. Gladys. No le creas, no le creas del seco. No crees. ¿Cuántos años tengo? Usted diga la verdad. Vamos con todo con la más que el seco, Diego C. Gracias, Benjamín. No, este seco lo más que tiene hace poco cumpleaños. A seco que no... Hasta lo esperamos en Oriente. 19 años. Hoy no hay música, dice. Bien, hay música. Lo que pasa es que no tenemos que tener... No, yo solo tenía una. No, una creo yo que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Luz, de Gladys, dice. Gracias, Javi, gracias. Gracias, José. Gracias, José. Bendiciones. Yo le digo, yo le digo. Para el baño, agarró para el baño. Eso se va a poner buenísimo. A ver, ey. ¿Quién le pensó, Luis? A Benjamín, algo... Sí, tengo otro en igual. ¿Quién es mayor? Dice, enano. Lore, saludito. Gracias, Lore. En la verdad, yo, en la mentira, yo también. A Lore, envío rosas. Gracias, José. Gracias, gracias, gracias. Resta de velocidad. Aprovechémosle. Dice, vamos, gente. Podemos de... Dice... Vamos, gente. Dice, gracias. Alma Guzmán, dice. Nayeli es novia de... Dice... Sí, la verdad es... Lorena. Gracias, José. Gracias, José. Perfecto. Gracias, brother. Gracias. Javi. Gracias, gracias, gracias. Gracias, José. Gracias, gracias. Gracias, Lore. Julio. Ortea. Alma. Cristana. Gracias. Gracias, Alma. Daniel. Gracias, Almita. Gracias, Lore. Gracias. Alma Guzmán. Gracias. Vamos, que sí se puede, chicos. Sí se puede. Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.